Bueno, esto es un cubo pedo que me ha regalado mi amigo Invisible Y me dicen los alumnos que hay como que hay que hacer Un pedo ¡Ahora que apretar! ¡Inacio! ¡Ay, qué asco! ¿Se te va a tirar un pedo? ¡Sí! ¿Pero hasta el fondo? ¡Sí! ¿Hasta el dos? ¡Sí, dos! ¡Dale caña! Ahora otra vez, sácalo y mételo ¡Sácalo y mételo otra vez! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Una pedo se tira! ¡Uuuh! 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 ¡Este, mira cómo suena, mira cómo suena! ¡Uuuh! ¡Eeeh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Muy bien, me ha encantado mucho! ¡Muchas gracias! ¡Ya, como es!